El domingo 14 de mayo de 2023, Día de las Madres, se registraron en Colombia 65 homicidios, ocho asesinatos de mujeres, tres feminicidios y 7.581 riñas. Las cifras responden al día más violento del año en el país. Si bien los colombianos en su mayoría quieren celebrar esta fecha y las familias se unen en torno a las madres, psicólogos recomiendan prepararse para las reuniones familiares con acuerdos y diálogos previos o absteniéndose de participar si se prevé una situación de conflicto. Conversar en familia, qué tenemos que hablar antes del evento, con quién tengo que tener una conversación en privado, tampoco tiene que ser pública o llamar como la atención delante de todo el mundo, sino con quién debo hablar en privado para prevenir esta situación. La unidad familia de Medellín recuerda que cada comuna de la ciudad cuenta con un centro integral de familia, en donde los hogares son orientados de manera gratuita. En esos centros integrales de familia vamos desde una sesión de acompañamiento psicosocial hasta 12 sesiones de acompañamiento psicosocial. 12 sesiones casi que uno podría plantear que son un espacio de terapia breve. ¿Qué nos permite eso? Potencializar esos factores protectores. Para este fin de semana la policía desplegará 5.000 uniformados en diferentes municipios para labores preventivas, mil de ellos en el Valle de Aburrá. Estamos hablando de más de mil hombres y mujeres policías que tienen una actividad exclusiva, no solo en temas preventivos, sino también disuasión, control. Y en el caso de la patrulla púrpura y la oferta de participación es acompañar y obviamente a todas aquellas mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia basada en género. Riñas y otras conductas delictivas se pueden denunciar a las líneas gratuitas 123 y 155.